Aprovechando el poder y la esencia dentro de ti, por la Madre Tierra Canalizado a través de Natalia Glason, 25 de noviembre de 2016 Fuente original, Escuela Sagrada de Omna Amado alma encarnada sobre mi cuerpo, te envío mi energía, amor y verdad, yo soy la Madre Tierra. Es un gran honor conectar con tu corazón chaulcra desde el espacio de mi profundo amor por ti. Somos uno, somos reflexiones del uno del otro, yo soy tú, y tú eres yo. Cuando naciste en la realidad terrenal y en mi cuerpo, fusionaste un aspecto de ti mismo, tu esencia conmigo, nuestra energía se unió. Yo te apoyé en la Tierra en la realidad, te apoyo en la incorporación de un cuerpo físico y la conexión de su conciencia con la mía y los ya presentes. A cambio, tú compartiste conmigo tu luz, te permitiste mantener la esencia de mi verdad y existir en la Tierra como un ejemplo de mi esencia. Tú tienes dentro de ti la esencia de mi alma, la Madre Tierra, así como la esencia del Creador, nos fusionamos con tu esencia del alma para crear quién eres en este mismo momento, así como a quién puedes llegar a ser cuando te permites para despertar aún más recordando su verdad. Te honro profundamente por la luz y la esencia de la pura verdad que sostienes en tu ser, es un poder y una sabiduría que es única para la realidad terrenal. Una síntesis aceptada sólo por aquellos que han nacido en la Tierra. Cuando existen sobre la Tierra, tienen muchos propósitos para encarnar, aceptar y manifestar. Un propósito es una oportunidad que crea la verdad, la inspiración y la iluminación. No es algo que es obligatorio para usted lograr, es simplemente una oportunidad que está disponible para ayudar a su evolución espiritual. Cuando crees que tienes un propósito que es vital para lograr y aún así no entiendes tu propósito, estás obstaculizando el flujo creativo del Creador, así como animándote a ser ciego a tu esencia dentro de tu ser. Cuando crees que tienes muchos propósitos sobre la Tierra, que cada uno es oportunidad y no es obligatorio para que lo logres, comienzas a aprovechar el mágico flujo creativo de la Tierra que te guiará a través de tu camino de encarnación. Algunos aspectos de la Tierra pueden parecer restrictivos, confinantes y restrictivos. Esto no es la verdadera esencia de la Tierra, es de liberación, libertad y expansión. Las energías de mi ser, la Madre Tierra, tienen numerosos niveles, podrías decir dimensiones de energía que se conectan con los niveles y dimensiones de tu ser. Si reconoces a la Tierra como un lugar negativo que te limite restringe, entonces no estás viendo la esencia, la verdad y las joyas de mi ser y mi energía. No te estás permitiendo mirar y conectar profundamente dentro de mi ser para ver la verdad. Esto es cuando ustedes se darán cuenta de las energías mágicas, sabiduría y vibraciones sagradas que están disponibles dentro de mi ser. Aunque yo, la Madre Tierra, sólo soy uno con todos en la Tierra, muchos todavía tienen que mirar dentro de su propia esencia y en las profundidades de mi esencia para reconocer la verdad de esta realidad terrenal, para descubrir la magia que está disponible. Es cuando empiezas a apreciar, amar y permitirte estar fascinado con la naturaleza, comprendiendo que el Creador, yo mismo y tu esencia existen dentro de todas las cosas sobre la Tierra, que comienzas a conectar con la magia de la Tierra. Es también cuando comienzas a reconocer dentro de tu ser que el amor está presente, la compasión, la paz y la verdad, dándose cuenta de que todo dentro de ti es lo mismo que fuera de ti, especialmente en la naturaleza. La magia de la Tierra se te aparece cuando recuerda la conexión, que es fuerte y verdadera como un puente de luz entre la verdad dentro de tu ser y la verdad dentro de mi cuerpo, la Tierra. La conexión hecha contigo mismo, y todo lo que manifiesto, te permite acceder a las energías mágicas de alta vibración y sabiduría que es única en la Tierra. Existe en mi ser y en vosotros mismos, porque durante vuestra encarnación sobre la Tierra estamos sintetizando nuestra energía para trabajar como uno, co-creando al Creador en manifestación. Mi cuerpo es un pozo de energía, una síntesis de aspectos del Creador. Yo represento el poder y la posibilidad de ser expansivo y libre, de manifestarse usando su poder interior y de ser una expresión del Creador en acción. Las energías, la esencia y la sabiduría que soporto te apoyan a experimentarte de esta manera, con la libertad de descubrir tu esencia interna, quién eres realmente y recordar todo lo que es el Creador dentro de ti y a tu alrededor. Puede que no sientas que tienes tiempo para contemplar simplemente la hermosa síntesis de mi energía, tu energía y el Creador dentro de tu ser, mi ser y tu entorno. Sin embargo, cuando comienzas a notar esta energía más sagrada, mágica y en verdad esencial, para existir sobre la Tierra dentro de tu ser, entonces el tiempo se hace expansivo, el flujo de la sincronicidad y la esencia creadora de la Tierra. Tu ser y el Creador manifiestan apoyar y guiarte. Es importante que ustedes se den cuenta de que su encarnación sobre la Tierra encapsula y expresa el pozo de la energía y los aspectos del Creador que encarnó. Durante tu encarnación sobre la Tierra, eres una extensión de la Madre Tierra y del Creador, esto significa que tienes acceso a todo el poder que tenemos. Usted puede percibir que usted es impotente como un ser humano sobre la Tierra, y sin embargo esta es su oportunidad de acceder a su poder, atrayéndolo desde dentro a través de su ser y en manifestación para que usted y todo lo reconozcan. Su poder como encarnado sobre la Tierra es inmenso. Por eso tantos maestros ascendidos, arcángeles, ángeles, seres extraterrestres y seres de luz están tan interesados en observar y asistir a los encarnados sobre la Tierra. Todos saben que cada alma tiene la oportunidad de acceder y cocrear con la esencia sintetizada y la verdad de la Madre Tierra y Creador. Desean ver si la humanidad se dará cuenta del poder que se les ha dado y cómo la humanidad decidirá usarla, crear amor o crear caos. Es como si todos los ojos del universo estuvieran sobre ti así como deseando apoyarte para aprovechar el poder que está disponible para ti. Si sólo te dabas cuenta del poder disponible para ti y de la belleza que pudieras crear en cada momento de tu realidad, nunca volverías a pensar en ti mismo como víctima, indigno o desamorada. En vez de eso, te experimentarías como una parte interconectada y valiosa de la cocreación de mí mismo y del Creador. Usted se reconocería a sí mismo como un representante y una expresión del poder y la verdad que estamos dentro de usted. Reconocería la magia de la Tierra y la magia que se puede experimentar. Trayendo satisfacción, amor y alegría. El sufrimiento, el dolor y el caos serían borrados porque no lo reconocerías dentro de tu ser. El sufrimiento, el dolor y el caos nacen de la separación o de la creencia en la separación. Muchas almas sobre la Tierra están experimentando separación del poder que está disponible para ellos desde la Tierra y el Creador, conocido como su poder interior. Muchas personas saben en algún nivel que no nacieron en la Tierra para experimentar la negatividad En su lugar nacieron para recordar desde dentro el cumplimiento, el amor y la paz del Creador, manifestándolo en cada momento. La forma más fácil de curar y borrar la separación es practicar y explorar la apreciación, la aceptación y la gratitud con usted mismo y con la naturaleza o cualquier manifestación de mi cuerpo. Reconocer que hay una hermosa síntesis del Creador, la Madre Tierra y su alma dentro de su ser y todo lo que le rodea. Honre esta energía. Cuanto más reconozca esta síntesis, más fácil será para usted recordar y reconocer el poder, el tesoro y la verdad dentro de su ser que todavía tiene que ser conocido por usted. Permítete reconocer el amor, la paz y la fuerza creadora dentro de todo dentro y alrededor de ti, haciendo así que permitirás que tu conciencia se mueva a nuevas dimensiones de entendimiento, donde puedas familiarizarte con tu poder, dándote cuenta como una energía mágica de cumplimiento para que usted pueda co-crear y manifestar cualquier cosa que usted desee. Visita la Cámara de Transformación y Realización Completa de la Madre Tierra Deseo invitarles a visitar mi Cámara de Transformación y Realización Completa dentro de mi centro del corazón. Simplemente declara esta intención y yo, Madre Tierra, vendré a ti transportándote a mi Cámara. Cuando en el interior de la Cámara puedes sentirse inmensamente tranquilo, o como un torbellino está construyendo, cada persona tendrá una experiencia diferente. La energía de la paz te llevará al poder dentro de ti, mientras que la sensación del torbellino será la Cámara que apoya ilusiones y limitaciones en la disolución. Yo, la Madre Tierra, trabajaré con ustedes para apoyar su recuerdo de su verdad interior, la síntesis de mi energía, el Creador y tu propia energía que fluye de tu ser creando una realidad de cumplimiento para ti y para todos. Yo, la Madre Tierra, estoy siempre presente para apoyarte. Madre Tierra